El azul es el color de la vida, el azul oscuro es el color del mar profundo, del océano. El azul es el color del cielo en un día soleado. Según el estudio de Wilhelm Reich, el azul es el color predilecto del orgón, que es la energía de vida, la energía orgánica. Hola, bienvenido y bienvenida una vez más. Espero que estés bien. Y seguimos hablando del agua. ¿Podemos hacer un agua aún mejor? Ya vimos en uno de mis primeros videos que te mostré, como a través de un filtro con magnetos, en este caso acá tengo magnetos de neodimio, con los nortes apuntando hacia el centro de esta manguera y con este filtro separamos por un lado los materiales ferromagnéticos y por este lado vamos a dejar los materiales que son repelidos por los imanes. De esta manera vamos a tener dos beneficios. Por un lado el agua que va a salir de este lado va a estar magnetizada levemente y va a ser buena para las plantas, para los animales, etc. Y por otro lado tenemos este agua que va a salir por este filtro chiquitito que es un agua especial que puede tener materiales, hormuz, como los que hemos hablado, que son materiales que son repelidos por los campos magnéticos. Luego podíamos hacer el agua magnetizada, como ya te dije en ese video, de acá tengo el papel del imán y bueno. Y también hacemos un agua que le ponemos cristales de cuarzo a nuestra agua. De esta manera vamos a hacer el agua de luz, que te decía, un agua acelerada que se siente mucho mejor al consumirla. Te lo recomiendo mucho ponerle un cristal a la botella de agua o a un vaso de agua. Y bueno, también podemos ponerle nuestros superconductores de hormuz, que te mostraba en el video anterior un poco y bueno, ya algunos saben cómo hacerlo. Y de esta manera se hace un agua plasmática. También podemos ponerle superconductores de los GANS. Podemos ponerle los superconductores en botellitas, en envases más pequeñitos, alrededor de otro envase. Podemos poner varios alrededor de otro envase. Y de esta forma también vamos a hacer plasmático. Recordemos que tenemos un campo de más o menos 3 centímetros alrededor de nuestros superconductores, tanto de los GANS como de los hormuz. Entonces también va a ser plasmática ese agua, aunque no estén en contacto directo los GANS con el agua. Otra forma que tenemos de mejorar nuestra agua es hacer este tipo de agua. En el canal Mindalia Televisión aparece un video que se llama ni embotellada, ni embotellada, ni del grifo. Agua azul, cómo hacer en casa, por Adolfo Pérez Agus. Ha hecho una investigación al respecto del agua azul. Hay varias personas haciendo diferentes tratamientos al agua, como el agua ozonizada, que ahí he estado viendo que están haciendo, que también es buena. Estos procesos, al igual que hacer la magnética al agua, podemos, en alguna parte del proceso, podemos hacer esto de hacer el agua azul. ¿Y en qué consiste el agua azul? En este agua se usa también un agua de la canilla o la que vimos del filtro, y se deja en un envase destapado al sol durante al menos una hora. Y en ese momento ocurren tres fenómenos respecto al agua. El agua, el filtro azul, atrae los rayos ultravioletas, y de esta manera estos rayos ultravioletas dinamizan el agua, dinamizan el agua, le dan un movimiento al agua, y este agua vuelve a cobrar vida. Lo que hablamos en ese video, cuando el agua viene por las cañerías, ha pasado por un proceso de estrés, en el que el agua ha perdido muchas cualidades, los rayos ultravioletas, movilizarán las partículas, y de esta forma volverá a cobrar vida, movimiento. Luego, por otro lado, tenemos los rayos infrarrojos, que los infrarrojos son utilizados para cauterizar instrumentos quirúrgicos y demás. Esos rayos infrarrojos van a limpiar de bacterias, de bichitos, y la van a cauterizar a nuestra agua, haciendo que nuestra agua esté libre de gérmenes, de bacterias. También, otra cosa que va a suceder es que al dejarla destapada a nuestra agua, el agua va a perder el cloro. Lo utilizan justamente para evitar que se hagan bacterias, bichos, y para limpiarla y purificarla al agua, pero no es tan bueno para nosotros, para la vida. Entonces, al dejarla destapada, y con el movimiento este dinámico que le va a hacer los rayos ultravioletas, va a hacer que el cloro parte, o casi todo el cloro, se evapore. Por eso es que lo vamos a dejar destapada a nuestra botella. Y el otro fenómeno interesante que menciona, es que en el principio de la creación de este planeta, cuando no había tanta capa de ozono como hay ahora, hoy en la actualidad tenemos la graduación Kelvin, que es una graduación de temperatura de luz, diferentes temperaturas lumínicas. Hoy tenemos una luz solar que tiene unos 5.000 o 5.500 grados Kelvin. Y se estima que en el principio de la creación de este planeta, cuando todavía no había vida, había mucho menos capa de ozono, como ahora, y entraban aproximadamente unos 7.000 o tal vez más grados Kelvin. Y esta graduación lumínica fue la que, al ingresar el agua, permitió que se formara la vida en el planeta. Y eso sucede cuando pasamos el agua por un filtro azul. Al pasar el agua por un filtro azul, la graduación solar va a pasar de 500, de 5.000 o 5.500 a 7.000 grados Kelvin, de temperatura lumínica. Y de esta manera, nuestra agua va a volver a cobrar la fuerza de la vida, del inicio de la vida en este planeta. Además, va a ser un agua, que podríamos decir, orgonizada, como hablamos, de que el color azul es el color del orgón, que es el color de la vida, como decimos. Y bueno, este agua va a recordar el inicio de este planeta, el origen de este planeta, en donde tenía toda la potencia para generar la vida. Y vamos a hacer un agua que va a ser más propicia, más apta, para dar vida para nosotros o para nuestros diferentes experimentos. Esta persona, Adolfo Pérez, menciona que no es recomendable utilizar botellas de plástico, porque las botellas son biodegradables. Y dice, bueno, a lo sumo podés usarla una o dos veces, las botellas, porque venden ahí en España, alguna empresa que vende agua, vende en envases azules. Te voy a decir que las botellas en envases de plástico, estos envases de plástico, están hechos con un material tóxico. De hecho, creo que los inflan con deuterio, como vimos, nosotros lo usamos, las puntas de las botellas, las usamos para hacer el hidrooxígeno. Hay diferentes experimentos de generar energía con estas botellas. Y te voy a decir que son, para la vida son tóxicas. Te voy a decir que al poner el agua en botellas al sol, este agua se intoxica, en estas botellas de plástico se intoxica el agua. Y es perjudicial para la salud. De hecho, está asociado a diferentes tipos de cáncer y demás, porque la gente desconoce esto y la gente deja las botellas en envases de plástico con líquidos que luego van a beber al sol y se intoxican. Si lo ha sentido alguna vez, se le siente un gusto a plástico, al agua, cuando ha quedado el sol en un envase de plástico. Te recomiendo que evites hacer eso. Y lo mismo que en tu casa, en cualquier envase o cualquier botella, evita dejarlas al sol si después la vas a tomar o querés que alguien la tome a esa agua. Lo mismo podemos recomendar para los reactores de plasma. Como vimos, estas botellas son las que estamos usando para los reactores de GANS. Esos reactores están haciendo nanomateriales, superconductores de hacer materiales que van a ser para aplicación en humanos o en animales. Es preferible dejarlos a la sombra, no dejarlos al suelo, si los vamos a hacer en estos envases de plástico. Lo que podemos hacer en el caso de que no consigamos botellas de azules, de vidrio, que pueden ser difíciles de conseguir, es utilizar filmina o unos papeles que vienen de colores transparentes. Se puede utilizar una botella de vidrio común y ponerle unas varias capas de este papel. Antes venían las filminas, las gelatinas, el papel, las gelatinas que se usan para iluminación, en escenografía, en escenarios, etc. Ahora vienen unos focos de colores que ya no se utilizan prácticamente esas filminas, pero en algunos lugares se pueden conseguir. Así que nosotros podemos utilizar una botella de vidrio común y ponerle un papel, unas varias capas de papel azul y de esta manera vamos a lograr el mismo efecto que con una botella azul de estas. También te quería mostrar, ya que estamos, acá tenemos los reactores que te mostré en el otro video. Estos son los cinco reactores de cubo, que es un óxido de cobre que tienen adentro y ahí vemos cómo se van formando los materiales superconductores. Ahí se ve el azul, verdecito, salen claritos porque van bien despacito. Y por otro lado tenemos, esto te quería mostrar, este es el óxido de zinc, que como te decía salió de los reactores y vemos este lo saqué con una jeringa, vemos cómo ya se van formando el GANS de CH3. En algunos se forma, en este todavía está alargando óxido de zinc, si te fijás, como te decía, si no le saco, primero se va a notar la capita de óxido de zinc y después va a empezar a formar las capitas de CH3. Así que en el que primero empezó a salir fue en este, probablemente en realidad este es el que tiene más carga. Yo sabía que en alguno de los dos lados iba a haber más carga energética y ahí seguimos con el foco prendido. como ves, y mirá, voy a mostrar esto, si sacamos acá, se apaga el LED, así que ahí están conectados, desconectado, conectado, como verás, acá está fluyendo energía, aunque no hayan cables, hay un cablecito por ahí atrás. Y bueno. Espero que te guste mucho este video, te voy a decir que trates de ir haciendo y después para otros videos vamos a hacer, ahí estoy juntando cartones de huevo para hacer una torre modelo Víctor Stepanovich Grevenikov, que es una torre para aplicaciones médicas y también se puede utilizar para hacer brotar semillas y otros experimentos, así que ahí ya me estuve juntando varias. Si querés te podés ir juntando algunas y después podemos hacer un dispositivo que tiene cualidades energésicas, desinflamatorias y que ayudan a que las personas se puedan curar más rápido. Así que bueno. Querida amiga, querida amigo, espero que te guste mucho este video, que lo disfrutes y compartilo, suscríbete, dale me gusta al video si te gustó y vamos a seguir viendo estos temas. Así que espero que estés bien. Hasta luego. ¡Gracias!